¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien y hoy te quiero enseñar a hacer el bálsamo labial más sencillo del mundo mundial. ¿Por qué? Porque solamente lleva dos ingredientes. El primero de ellos es cera de abejas y el segundo aceite de oliva virgen extra. La cera de abejas la puedes encontrar en herbolarios, en tiendas ecológicas, también la puede suministrar un apicultor y el aceite de oliva, el mismo que utilizamos para cocinar siempre y cuando sea de buena calidad, virgen extra y a ser posible ecológico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derretir estos dos ingredientes al baño María. ¿Cuánta cantidad? Una cucharada rasa de cera de abejas. Yo la compro en pepitas, entonces por eso tengo medida esta cantidad. Una cucharada rasa y después también tres cucharadas, estas sí colmadas, de aceite de oliva virgen extra. Lo derretimos todo al baño María, como te decía, y cuando ya esté derretido simplemente lo ponemos en una latita o en un stick labial vacío. Lo bueno que tiene, además de que te va a encantar, te va a gustar un montón porque nutre mucho los labios, los protege, es una maravilla y además es tan sencillo que de verdad lo tienes que hacer ya. Bueno, pues te va a encantar porque además también puedes reutilizar la latita, el stick, las veces que quieras. Lo vas a hacer en un momento con lo cual en cuanto se te acabe simplemente lo vuelves a derretir esa cantidad de cera de abejas junto al aceite de oliva virgen extra, lo vuelves a meter en tu latita, en tu stick labial y tienes ya latita de por vida con bálsamo de por vida. Así que estaba muy contenta, estaba deseando poder compartir contigo por aquí esta receta que es maravillosa, súper sencilla y que funciona de escándalo. Así que vamos corriendo a hacerla que solo deseo que te guste un montón. Besos. Aquí va una cucharada rasa de cera de abejas y aquí tres cucharadas colmadas de aceite de oliva. Y vamos a derretirlo todo junto al baño maría. Cuando se haya derretido retiramos del fuego y ahora simplemente vertemos sobre nuestros envases. Uno en formato stick por aquí para que veas como queda y aquí tengo una latita y todavía me da para un envase más. Así que allá voy. Aquí he tenido que esperar un poquito porque tiene un agujero para poder meter la anilla y si está muy líquido se sale por el agujerito. Así que bueno, ya está un poquito más denso. Lo voy a echar con cuidado. Y ahora voy a esperar a que se enfríe para poder enseñarte el resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!